Hola chicos, bienvenidos al canal de MIGQLC, otra vez estamos aquí para continuar con la serie de Outlast Nos quedamos por exactamente este sitio donde nos cortan los dedos Tenemos que continuar, básicamente, supongo que tendremos que salir por esa puerta Y a ver con qué nos enfrentamos hoy, ¿vale? A ver, ¿qué nos toca sufrir hoy? Voy con ganas, va, vamos con ganas a por todos, va Vale Se supone que el hombre no tiene miedo, pero sí, puedes ir cogiendo la cámara Vale, aquí hay uno, por aquí es donde vinimos la otra vez Aterrada, salida aterrada, evidentemente Y no me canso nada Escuchamos He quedado demasiado bien Y no pueden controlarlo Y no puedes controlarlo No nadie No nadie No nadie El Vajug El Vajug El Cragly El Vajug Que viene, que viene ¡DRIGGER! 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 ¿Aquí está? Creo que me ha visto, ¿no? Está ahí Ahí he visto ¡Suscríbete al canal! to los dedos You're a whore, you want a little attention Perfectly understandable, I'm here for you I'll give you very special Noooo Nooooooo ¡Ll luae... nooo! Vector está un poco... Piri pii pii Bueno, se va Y ese ya, saque al acaput ¡Salo para allá! Vale, nota Vamos a leer la nota Doctor Rick Trager Trager, ese cabrón repugnante me ha cortado los dedos Se llama Trager el Doctor Ha torturado y destrozado a docenas de pacientes Vi como los mataba uno a uno Sin poder hacer nada Habla como un chulo de instituto de clase media Y seguro que tiene un juego de palos de golf en el maletero de su Audi Apostaría el resto de mis dedos A que fue uno de los mandamases de Murkoff Antes de que lo cambiara Lo que sea que infectó este lugar Quiero salir de aquí, quiero recuperar mis putos dedos Quiero que Trager muera Vamos a intentar que Trager muera Por todos los medios ¿Este está vivo? ¿Está muerto? ¿Vale? Vamos a esperar a que se vaya Bueno, eso... Solve algunos problemas Vale, va Vamos a meternos en esta puerta Que se ha quedado mirando Cuando lo veamos salir por allí por el fondo ¿Se ha ido o no se ha ido? Vale, está allí Vamos a esperar mejor Ya se ha ido Perfecto Pues nada, para adelante chicos Hay que hacer un modo ninja Ha mirado debajo de la cámara que estaba Ha mirado, ha mirado Bueno, vamos a estar bien moviéndonos Ya está más cerca la salida Sonido de Facebook Vale, cuando se vaya otra vez para allá Vamos a hacer un rush para la puerta Intentaremos... Uff, mira el dedo Me parece que hace el mismo recorrido, ¿no? Ahora se asoma aquí O se queda aquí Luego se va para allá A ver Vale, vamos a... Eh... Hola Vale Creo que habrá que ir por aquí, ¿no? Vale Si los chats son todo correcto Creo que vamos por el buen camino Tuve ventilación Escucho pasos Vale Esto habrá que moverlo, ¿no? Si no estoy detrás Vale Vale Vale, ¿dónde me meto? ¿Aquí? Batería, no te agraves Está a punto de acabar esta batería ¿Qué hacemos, chicos? Vamos hacia él ¿Vайт a ver ¿Hasta laanza? Pas Colonel Ellos ¿Qué hacemos, chicos? Yo creo que vamos a llamar ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿Ok? a ver, viene para acá a donde me escondía vale, intuyo que cuando venga hace el mismo recorrido para allá, a ver, mira para allá, ahora vendrá para acá, digo yo ah, pues no, directamente se va para allá vale, pues lentamente corre, corre, corre me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado me ha pillado, me ha pillado, aquí calma, calma otra vez estamos en esta sala pelos como escarpias otra vez no sé si se puede ver vete de aquí, vete de aquí por dios vamos a bajar un poco el micro para que escuchéis un poquito mejor vamos a pasar a esta cama la siguiente ¿sabio? hola ¿ves? esto no me gusta porque sé que está allá afuera pero voy a tener que salir ¿cómo te ha dejado las manos, macho? buah vale, si no vienen unos segundos vamos para allá, va claro, por allí no puedo venir por aquí tampoco tiene que venir por aquí, sí o sí es que no se escuchan los pasos como en el gordo que tiene como una especie de grillete vamos para allá, va que no sé dónde está realmente se pasa, se pasa francamente mal se pasa muy mal, muy mal, muy mal me duele mucho el ver el hueso ahí es algo desagradable por cierto, quería pediros disculpas por la desincronización que sufrimos en el vídeo anterior al final justo fueron un minuto pero bueno pediros disculpas tuve que grabar otra vez con la webcam eso y nada espero que esto sea del tirón y nada que vaya todo bien aquí hola hola vale creo que lo mejor va a ser subir por el conducto ir para allá eh, vamos para allá para tenerlo así hace bastante bien el parkour este hombre ay, joder justo caigo justo caigo ahí pero que ha pasado bueno, a ver de dónde empiezo vale empiezo de aquí me parece bien, va es que he caído justo encima de él en teoría si voy para allá sale efectivamente efectivamente corre, corre, corre que no quiero saber nada de nadie no, corre, corre, corre no me ha visto no me ha visto no me ha visto no me ha visto imposible vete tira para allá va si se va para allá creo que lo tenemos hecho otro paciente otra sala no me digas que es otra sala chico este hombre está tocaete a ver si puedo coger alguna nota se me ha pegado tú vendrá, no vendrá se han puesto nerviosetes los pacientes para el asunto vale, ahí está campeón me has arreglo al día no miras aquí no miras aquí vete para allá uff, qué culo uff no sé lo que le hacía si no fuera si no fuera un prevertido es que tampoco yo creo que con estas camas no hace falta agacharte o sea miras así y cosas de los juegos ¿no? no entienden muchas cosas pero bueno están ahí porque tienen que estar a ver quiero que voy a hacer un rush si no se mueve pero es que no sé a dónde voy avanzando así poquito a poco vale no, era aquella puerta ¿qué puerta era? ¿qué es ese ruido? lo siento si estoy callado pero es que me voy a meter aquí porque ¿qué dirán? uff vengo mal chavales ¿y si lo encierro en el baño? no sería muy buena idea ¿no? ¡ay! con los picores maldito toño vale está por ahí siga ahí siga ahí vamos a aguantar un poco los siguientes este capítulo es mucho de aguantar es lo que toca ¿no? pasa de salir y es que está ahí escucho las tijeras escucho escucho las tijeras y no me gusta vamos a salir con un par creo que le he hecho la trama vale vale subimos por ahí vale vale no sé dónde estoy yendo pero llegaré a algún lado seguro hola oh documento a cerrar por el que dirán vale vamos a leer el documento tranquilamente solicitud de cambio de puesto a quien corresponda después de dos meses sin respuesta esta es la tercera vez que pido un cambio de puesto ya no quiero ya seguir trabajando en el monte masif llevo toda la vida siendo enfermero pero nunca había experimentado tal nivel de secretismo y de falta de respeto tengo incluso sospechas de que ciertos pacientes podrían estar sufriendo abusos conozco personalmente el caso de dos de ellos que fueron trasladados al pabellón del sótano y nunca volvieron si no recibo respuesta a este correo electrónico me veré obligado a dimitir e incluso sopesaré la opción de ponerme en contacto con la prensa gracias por su interés david anapurna siento decirte david anapurna que no creo que acabarás muy bien hay algo por aquí hostia no sabía que se puede hacer esto vale vale ahora que vamos a la vacía con camas un tío que puede entrar por aquí vale oh la llave pero no puede ser tan fácil no puede ser tan fácil aquí tiene que haber algo coge el clave ya decía yo ya decía yo ya decía yo vale no sé quién era creo que no era el loco ¿no? porque ese sonaba hacha y el loco el que nos está siguiendo tiene unas tijeras ¿qué hacemos chicos? estoy en la mierda pura y dura puerta cerrada abre la puerta ¿qué te he visto? abre la puerta a ver cómo salgo ahora no entiendo nada ¿por qué no viene? ¿se ha quedado bugueado? mejor creo que se ha quedado bugueado ¿sí? estoy contra un bug la música se ha parado de repente vale bien 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 chicos bien no vas a entrar amigo no 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 y por eso no tenéis que entrar a los ascensores cuando las puertas se estén cerrando aconsejo vale ¿y ahora qué? vale perfecto perfectísimo creo que bajo una planta me queda otra planta vale ahora cuando ves ves como todo el mundo le llega a su hora a todo el mundo le llega a su hora mira encima una nota vamos a leerla va hay un poco de tono irónico gore aquí irónico gracioso gore ¿cómo hacer? pasó un estrujal por dios pasó un estrujal a ver vale vamos a investigar todo que no se nos pase nada por encima puerta cerrada vale y escaleras nunca me han gustado las escaleras nunca soy más de ascensor más por abajo vale rendija obviamente cerrados en la rendija ¿alguna pila? vale perfecto tenemos seis pilas y sigue lloviendo una noche bastante larga vamos a ver para arriba lo que hay está a cerrar guay pues para abajo nos toca ir para abajo compañeros a ver que nos depara el futuro y el futuro nos depara un ordenador team player award ok ok let's go let's go nigga a ver 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 disculpado un segundo vale el pelo me molesta ya vale perfecto salas y más salas que bonito salva pantallas lo voy a poner para para mi escritorio me gusta vale guardando vamos a continuar un poquito más y a ver que vale hay un tipo ahí no me deja otra opción vamos a ver lo que hay que hacer busca el padre martin en el exterior vale hay que salir al exterior en el primer capítulo dije creo que no vamos a volver a ver el exterior pero creo que sí y el exterior va a ser bastante tenebroso vale no me gusta el ruido ese no me gusta me inspira miedo que pesados con el ruido del face oh face o steam no sé lo que disculpad por el sonido vale intentaré a la próxima ya no oiréis ya más eso documento manía persecutoria señor Wells acepta la dimisión inmediata del enfermero número tal David Annapurna David Annapurna el hombre este que era enfermero que decía que iba a ir a la prensa en caso de que no saliera a la luz todo lo que estaba pasando en el manicomio por lo tanto me está dando a entender que le obligaron forzosamente a renunciar a su puesto de trabajo y procesalo y procesalo como paciente el monte masivo para tratar su manía persecutoria el tratamiento debe continuar hasta su defunción gracias amigo Rick Trager investigación y desarrollo Murkoff vale o sea era un enfermero vieron que iba a destapar lo que estaba pasando aquí y dijeron tú te quedas aquí y encima te vamos a meter con una enfermedad de manía persecutoria y así hicieron hasta que ponía que hasta que su defunción básicamente encubrir lo que estaba pasando vale no hay nada no me gusta ir a oscuras menos por aquí y esto y otra cámara no entiendo nada a ver sustos hola vale en ningún baño hay sustos súper raro yo metería a una persona que salía de repente o un muerto o algo que se cayera lo típico de los juegos de miedo pero bueno dicho esto continuamos vale pues creo que no ha sido productivo nada de esto por lo tanto por aquí no vale pues chicos llevamos ya unos 29 minutos grabados vamos a dejarlo por aquí el siguiente capítulo saldremos a buscar al padre ese que nos ha dicho que nos espera en el exterior y espero que este capítulo os haya gustado ha habido persecuciones me han perseguido me han bueno me han mutilado los dedos pero hemos continuado con ello a pesar del sangrado cosas del juego y hemos visto pues como escapar de todo lo que nos había creado este doctor que al final lo hemos triturado en el ascensor espero que os haya gustado y hasta el siguiente capítulo chicos hasta la próxima chau